qué tal mis amigos su amigo carlitos aquí les voy a les voy a tocar un poquito el tema de la comodidad beneficio por un lado y pues por otro lado no es tanto beneficio disculpen aquí usted este lugarcito que no se mira se mira blanco muy quemado dijéramos en las películas aquí ando la conveniencia de cuando vienes a ley tema pues al cajero de digámosle para para decirlo totalmente en español ya que el inglés no lo sabemos creo que es lo único que sé decir hay tiempo aquí ando pues a vienes en el auto bueno hay diferentes muchas de las veces caminando te estaciones en frente del banco a mí ser en lo particular yo les recomiendo en el auto porque no estás allá parado no te estás cansando quieres hacer ejercicio vete al parque vete otra parte y aquí eso es lo conveniente del ley tiempo ahorita hay unos a algunos carros en frente de mí ahorita que lleguemos allá les voy a les voy a mostrar un poquito de viene a sacar algo que ocupó no pagar unos unos gastos que que se vienen entonces aquí ando su amigo carlitos en el ley tiempo ya tengo unos cuatro o cinco carros en frente aquí le muestro a mí lo que viene siendo mi tarjeta de west fargo este las tarjetas son como las las tarjetas tienes que cuidarla mucho no puedes no puedes decirle a cualquier persona tu clave no puede decirle a cualquier persona muchas cosas porque hay mucho fraude no de no estoy hablando de las personas que nos miren estoy hablando de últimamente hay mucho mucho fraude en los bancos mis amigos ahorita estoy esperando allá enfrente les hay unos autos pero hay una persona de edad avanzada que se tarda el triple que una persona más joven en pensar los botones todo esto entonces una de las cosas que le recomiendo no no sonar el clasón como le dicen no no pitarle la vas a desesperar tener paciencia hacia los demás y especialmente cuando son personas ya mayores de edad un día si dios quiere vamos a llegar a esa edad y no nos va a gustar que estemos en una tienda en un cajero automático y el de atrás nos esté presionando nuestro cerebro ya no va a trabajar igual que hoy en día que llegas a sus papás ya no vamos a tener esa capacidad entonces a tener consideración hacia los demás ya estoy mirando ya se fue él la persona de la tercera edad ahorita hay otra persona que está en estos momentos ahí en el cajero también se mira mayor de edad de la tercera edad de él cuando estás hablando de los 75 85 años y estas personas no todos yo tengo unos amigos de 78 años de 80 años de 83 años que pasas piensan más rápido que yo especialmente los que caminan que hacen ejercicio comenzamos a todos seis un saludote y por allá hasta jalisco el saludote ahorita voy a llegar al ATM y les voy a mostrar los beneficios lo rápido que es y lo fácil que es esa tiene muchos beneficios el ATM a la el cajero automático cuando vienes en en tu propio auto vienes en auto vienes en auto al cajero automático ahorita ya la otra persona de la tercera edad ya la están ayudando allí y ahorita ya ya me falta ahora sí ya nada más hay un auto enfrente de mí ya tengo que ir preparándome tienes que tener mucho cuidado para no pegar con tu como este este auto tiene la suburbán tiene los los a las los espejos retrovisores retrovisores por favor perdón ya se me anda lenguando la traba tiene los espejos muy muy grandes entonces tienes que tener cuidado de no llegar y pegarle a los que saben los que conocen ahorita les voy a les voy a mostrar un poquito ahí y solamente una persona es una persona joven se mira que le está picando rápido allí pero aunque estés joven a veces muchas un botón que no tenías que haber escuchado te equivocas en el cajero automático y hay que volver a empezar mis amigos entonces aquí ando le digo ya estoy ya estoy por llegar a un auto más y llegó en mientras a mientras les llegó que se esté disponible a su amigo carlito saludándolos agradeciéndoles ya se fue la persona aquí mire le comentaba tienes que tener cuidado para que tu espejo no vaya a pegar porque ahí sí que están anotando las placas entonces es obvio entonces aquí metemos nuestra nuestra tarjetita puchamos los botones y eso siempre protege de que nadie pueda mirar los botones que tú puchaste miraste no nada más las personas muy mayores ya miraste hasta yo tuve que pensar permítame mis amigos te da el total de te ofrece el total de 100 dólares 200 dólares 300 dólares y tú tienes que acá te aparece que si te lo mandan tú a tu correo electrónico estoy esperando la tarjetita ya la recuperé siempre asegúrate de recuperar tu tarjeta recoger tu dinero lo que lo que sacaste y y de ahí el siguiente paso es continuar y tú tienes que puchar no gracias entonces ya te puedes ir para que llegue la auto de atrás este es el conveniente de las tarjetas de ti en mis amigos y que puedes sacar dinero fácil rápido y acá hay unas personas que yo los mire que estaban en la línea y ahí se van a quedar en la línea entonces mire mientras yo ya vengo acá mire que chulada ya vengo recorriendo las calles aquí de mí el pequeño pueblito a las personas que nos miran en otra en otra parte esto estamos hablando de norteamérica california en estados unidos de norteamérica perdón ahí tenemos la oficina del green house del camioncito ese del conejito que va así no pues yo no parecí conejito y parece un borregote aquí andamos en lo que viene siendo la jose mire y ya le había comentado en un vídeo de que habla la jose mire porque se llama jose mire es por el parque nacional que tenemos en california el parque jose mire muy hermoso cualquier parte del mundo les recomiendo visitar el parque de jose mire les digo tenemos porque esto es algo de lo que en otro vídeo por ahí lo vamos a tratar de que tú debes de sentirte tú debes de sentirte dueño de la cartera no no la vas a cerrar verdad siéntete dueño de la carretera no te de pena usarla siéntete dueño de las banquetas no te de pena usarlo tu parque ve visítalo úsalo tú estás pagando por él no es como en méxico que te quitan vamos a ir en las carreteras te quitan un dinero aquí cada en eeuu cada que compras un refresco te quitaron un porcentaje los impuestos esos impuestos una una parte una cantidad va para washington para la mera capital para qué haya beneficios servicios a todos eeuu la otra cantidad se queda la ciudad el condado el estado y para todos hay dinero de ese dinero entonces de quién es esa banqueta de quién es la carretera en la que voy la carretera es mía porque yo estoy pagando impuestos me da vergüenza andar en ella no me da vergüenza cuido la banqueta puede agarrar un martín destruirla la cuido porque a mí me costó a mí a ti a todos los que radicamos en esta ciudad aunque no radique simplemente con pasar por madera california un ejemplo compras unas abritas ya con eso dejaste impuestos para entonces es de todos cuidemos nuestra nuestra ciudad aquí estoy esperando la luz mis amigos allá está el de la moto ese es bien canijo ese te infracciona casi de la nada y por allá vamos a ver hablando de la ciudad mira ahorita le voy a mostrar personas de la ciudad que andan trabajando con el dinero tuyo mío mira aquí se cayó una rama de un árbol ahí lo va a mirar a mí esta madre mire esa rama de árbol se cayó entonces como aquí en california en eeuu hay mucho cuando digo hay fondos ahí ya vino la ciudad a mirar qué pasó con esa rama ya la van a recoger con ese dinero que yo le mencionaba con lo que están haciendo de este lado mire de este lado también andan haciendo reparaciones con qué dinero con ese dinero que usted paga impuestos siéntase libre de usar los parques siéntase libre de usar las carreteras respetelas respete a las personas siéntase libre de usar las banquetas son suyas y mías entonces eso le recomiendo de quién son las banquetas de usted mías y de todos los que pagamos impuestos y aunque usted no radique en la ciudad cuando venga madera california respete así como yo respeto cuando voy a las vegas no vivo allá respeto las calles no tirar basura a mis amigos aquí llegué a casita mis amigos ya me voy a despedir su amigo carlito se despide